¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a agotarnos mucho más, porque es más grande, es más diverso, y además está de moda, ¿no? Todo el mundo habla de Arona. Y bueno, no sé si por los hados, por los duendes, los gnomos, las hadas, los elfos, los sifos, esos habitantes, que tenemos a Clara Pérez. Hola. Hola. Candidata de colección de la área para el entrenamiento de Arona. Y encima, un día antes de presentarte, de presentarte ante el mundo, en el Central Center. Antes de mi puesta de largo. Antes de mi puesta de largo, sí. ¿A las 6 de la tarde? A las 7. ¿A las 7 de dónde? En el Central Center. Muy bien. ¿Pero vas al cine antes o después? ¿Perdón? Si vas a ir al cine antes o después. Pues no sé, depende de cómo salga la noche. Después de la película. Sí. ¿Qué película hay en Arona? ¿De terror? ¿De comedia? Yo creo que es más tragedia que comedia, sí. Yo y la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas que allí vivimos. Antes de dar este paso importante, que has dado este paso después de tantos años. ¿Cómo viste tú, desde esa perspectiva? Pues desde esa perspectiva, bueno, yo me aparté de la política ya por el año 2019, de la política de manera activa. Y me he dedicado más a mi etapa profesional. Pero bueno, siempre he tenido esa jurguilla por la política, como se suele decir. Y siempre he estado siguiendo el acontecer de lo que allí estaba ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que claro, con el tema de la pandemia parece que estábamos todos más centrados en eso que en lo que realmente estaba ocurriendo dentro de nuestro municipio, concretamente en el ayuntamiento. Y la verdad que no salía de mi asombro. Porque yo creo que, al igual que yo, cuando tú piensas que hay un gobierno formado por una mayoría aplastante de 14 concejales, lo último que te esperas es que esto llegase a ocurrir, ¿no? Pero ocurrió. Pero ocurrió. Y sobre todo el calado que ha llegado a tener hasta la fecha, ¿no? Y que sigue teniendo. ¿Y tú crees que algún día sabemos la verdad de por qué ocurrió? Yo, la verdad, que poco me interesa saber qué fue lo que ocurrió o no ocurrió. Bueno, es importante porque ha determinado. Pero yo creo que la gente ya está un poquito cansada de las guerras políticas del Ituma y ya esto es algo que es inconcebible, que yo, al menos yo nunca lo había conocido, ¿no? Que dentro de lo que es una mayoría aplastante de 14 concejales, que se nos vendió que iba a ser el despegue definitivo del municipio y tantas cosas, lo último que te esperabas es que esto fuera a ocurrir y que se partiera por la mitad este partido y que justo ocurriera justo cuando el vecino y las vecinas en Arona pues estaban más preocupados por la situación que estábamos viendo, la incertidumbre de lo que fuera a pasar. Yo creo que nunca se imaginaron que se iban a encontrar con un gobierno débil, partido por la mitad, con esas trifulcas internas que dieron tantos titulares y que, bueno, y que han llevado la imagen de Arona por los suelos. Exacto. Hemos perdido liderazgo, hemos perdido posición. Hay gente que dice que quiere invertir, que pasa por el autopista Sur, pasar una y se va a otro municipio. Es que no me extraña porque ¿qué seguridad te puede ofrecer un grupo de gobierno que no ha sido capaz de mantenerse unido para la gestión de un municipio tan importante como Arona, que cuenta con un presupuesto de más de 100 millones de euros? ¿Qué confianza te puede ofrecer una persona que, en este caso el alcalde que ha sido al que estaba frente de este equipo de gobierno, que no ha sido capaz de solventar esos problemas? Y no solo no ha sido capaz de solventarlos, sino que han ido creciendo, que se han ido complicando y que ahora tenemos la situación que tenemos a siete personas que son las únicas que están para gestionar un presupuesto de más de 100 millones de euros. Y eso se traslada en la falta de gestión, en la pérdida de calidad, en la prestación de los servicios públicos esenciales, en que tú vas por la calle porque ahora dentro de este proyecto de asumir la candidatura me está tocando patear mi municipio como siempre lo hicimos desde Coalición Canaria, partiendo siempre desde la calle. Y lo que recibes de la gente, yo la verdad que estoy anodada, porque sé que la gente estaba molesta, pues porque la gente ya está cansada, porque es un hastío, es una sensación de sentirse defraudados, engañados, como te repito, justo en los peores momentos, cuando más necesitábamos un gobierno sólido, fuerte, que resolviera. Pues imagínate tú la gente con lo que se encuentra, un titular en donde hay denuncias cruzadas entre concejales, donde el Partido Socialista intenta expulsar tanto al alcalde como al concejal de urbanismo en aquella época, donde hubieron unos recursos, o sea, Aarón ha sido protagonista por todas estas historias. ¿No es curioso que se haya partido por urbanismo? No estamos en una especie como de condena, ¿no? No lo sé, no sé, Félix, la verdad es que... ¿El urbanismo es como provoca esa situación? ¿Cesan el concejal de urbanismo? Parece que eso parece... Parece, parece que eso es lo que... Yo te he oído mirándolo desde fuera, ¿y esto? Sí, sobre todo las acusaciones tan graves y demás que, bueno, que eso se tendrá que dirimir y aclarar... Tercer municipio de Tenerife, quinto municipio de Canarias, una potencia económica impresionante. ¿Por qué no funciona el ayuntamiento? No funciona. O sea, hay otros ayuntamientos que lamentablemente no disponen... Bueno, funciona la sociedad, funciona la economía... Sí, 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 y funciona el ayuntamiento porque tiene unos grandes profesionales que han sacado el trabajo hacia adelante, pero sin proyecto, sin gestión, sin nadie al volante, se hace lo que se puede y eso no nos lo podemos permitir. Por ejemplo, ¿no crees que es más triste, por ejemplo, ir a 2023 y ya estamos a mayo y el mojón sigue en el mismo sitio? Por ejemplo, por ejemplo, o que el municipio esté sucio. Este es sucio. Que no esté limpio como debería de estarlo. Mira, el otro día, una cosa curiosa, el otro día un ciudadano que estuvimos entrevistando en Radio Senado, venía de trabajar por la noche y había un hueco en la escena y se cayó. Perdió seis piezas dentales, tuvo... Y dice, ¿y eso? O los centros culturales sin folios, dicen material de oficina y así millones de cosas. Pero eso significa... O sea, se está agrediendo al ciudadano, o sea, por negligencia, por no hacer mantenimiento. Porque no hay proyecto, porque no hay nadie al volante, porque no hay gestión, porque siete concejales no pueden administrar 100 millones de euros. Si ya cuando eran 14 no podían, imagínate ahora que son siete. Bueno, sí, pero así es por partida doble, ¿no? Porque a lo mejor están más enfrascados y preocupados, pues, por lo que se viene, que son unas elecciones. Sí. Porque los siete que se fueron formaron otro partido. O sea, ahora parece que importa todo menos Arona, los aroneros y las aroneras. Y eso es lo que nosotros, desde luego, no vamos a permitir. Y por eso, precisamente, por toda esta situación tan lamentable, eso, unido al hecho de, bueno, de que ha habido mucha gente que ha apostado por mí, que ha creído más en mí que yo misma, el apoyo de mi familia y demás, pues, todo eso es lo que a mí me ha, pues, me ha ayudado a tomar esta decisión y dar este paso. A come back, volver. A come back y hacerlo. A hacerlo como Dios manda, como la gente espera que lo hagas, que a fin de cuentas no es otra cosa que... Pero mira, escúchame, a mí el tema de los servicios sociales, Arona, es una cosa terrible. ¿Servicios sociales? Sí. Hombre, yo puedo hablarte de la etapa que me tocó vivir a mí. Sí, bueno, pero la etapa de ahora... Y sé que cuando yo, cuando perdimos las elecciones y yo dejé el cargo, sé que las personas que asumieron las responsabilidades políticas allí, bueno, entraron, con todo el respeto lo digo, pues, como un elefante en una cacharrería, tomando una serie de decisiones, haciendo cambios de personal, que no obedecían a ningún criterio, que no fuera más que el político, entiendo yo, ¿no? Y al final eso se tradujo, bueno, en la pérdida de calidad en atención a todos los usuarios que normalmente se acercan a los servicios sociales. El propio personal se encuentra desmotivado, porque es normal, habiendo pasado tantos cargos públicos, hay una falta de confianza, hace ese cargo público. Y cuando quienes tienen que mandar no están de acuerdo, ni saben cómo hacerlo, ni tienen un proyecto, ni tienen ilusión, ni ganas, pues al final pasa lo que pasa, que vamos perdiendo liderazgo, vamos perdiendo posicionamiento, vamos perdiendo calidad en la atención a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Y en este caso, Colisión Canaria, ¿qué plantea? O sea, ¿crees que el proyecto de ustedes puede enmendar esta situación? Hombre, yo, con toda la humildad del mundo lo digo, la experiencia que yo creo que puedo aportar es la que yo viví, como cuando fui concejal desde el año 2007 hasta el año 2015. Yo creo que hay que echarse a la calle, hay que estar escuchando a los vecinos, atendiendo sus demandas, olvidándonos ya de tantas fotos y de vender humo y motos y proyectos faraónicos. Si al final la gente lo que quiere es que, bueno, pues que el barrendero que tiene que venir a mantener limpia la calle y donde yo tengo mi negocio no venga solamente cada 15 días. O si yo voy a pedir una plaza para una guardería, que no me tengan esperando 6 meses. O si, las cosas más nimias, no sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Porque al final le puedes vender mucho humo a la gente, muchos proyectos, pero si tú no cumples con lo básico, con lo que la gente necesita, porque la gente tampoco es tan exigente. Mira, yo no hace nada tuve la oportunidad de trabajar en un convenio precisamente entre el Ayuntamiento de Arona y el Cabildo, que me seleccionaron, me formaron como dinamizadora comercial. Fue una experiencia estupenda, porque yo siempre estaba vinculada más al ámbito de los servicios sociales, de los mayores, de sanidad. Y esto de entrar con el tema del comercio me pareció muy interesante. Entonces tuvimos que hacer o recorrernos casi todo el comercio de las medianías. Y yo es que las cosas que la gente te planteaba, como ya te digo, son las cosas más las que se despachan día a día. Vaya, nada del otro jueves. Un poquito de dinamización aquí, pues tráeme alguna actividad que ayude a la gente a animarse, a salir a la calle, a participar, a estar en el comercio local y consumir en el comercio local. No nos olvidemos que hay que apostar por el comercio local, y eso es una cosa que tengo muy clara. Sí. Sí, sobre todo después de esta experiencia, ¿no? Porque son tantas personas que están ahí luchando, que están poniendo todo, que crean empleo, que le dan vida a los pueblos. La atención que tú recibes en un comercio local no es la misma que puedas recibir en una gran superficie, ¿no? Y me parece que hay que seguir apostando por eso, ¿no? Y son los grandes olvidados muchas veces. Exacto, ¿no? Son los grandes olvidados. El autónomo, el tejido empresarial, la gente que ofrece empleo en este municipio, porque aquí la única industria que tenemos es la del turismo, ¿no? Pero qué bueno que también haya mucha gente que se anima a emprender y a crear empleo, porque eso hace que los pueblos tengan vida, que no nos convirtamos en una ciudad de dormitorio, que estemos todos durmiendo y al día siguiente a trabajar al hotel. No, señores, los pueblos tienen que tener vida, tienen que tener comercio. La atención que te brindan en el comercio local no es la misma a lo mejor que te brindan en una gran superficie. Eso lo he vivido yo, en mis carnes, ¿no? Y eso es bonito, porque eso es hacer pueblo también. Entonces, yo creo que hay que apostar por todo eso. ¿Y no hay una dicotomía que se está agrandando mucho más entre la costa y las medianías del municipio de Arona? Incluso se vea, incluso, desde el punto de vista electoral. O sea, la extensión mayoritariamente es la zona de la costa. Claro. Que hay hasta unas más altas de España, del país, casi el 60%. No, el 60% y un poquito más. Es que Arona tiene la enorme ricaza de tener costa, de tener medianía, de tener montaña. Pero lo importante es crear un proyecto que sea capaz de atender a todas las necesidades de la gente que vive tanto en la costa como en las medianías. Y yo creo que para eso hay que conocer muy bien al municipio. Y es verdad que las demandas que te plantean los vecinos y los cristianos no tienen nada que ver con las que te puedan plantear los de Montaña Fría, los de Vento, los de La Sabinita, los del Valle. No tienen nada que ver. Pero al final todos somos ciudadanos de este municipio. Pero esa dicotomía es peligrosa, Clara. ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque hay que integrar. Sí, por supuesto, hay que integrar. Pero esa es la labor de un buen político. No hay ayuntamiento en Aroma. Eso tiene que ser la labor de un buen político. La de saber integrar, saber comprender y conocer bien su municipio, las necesidades que tiene la gente de las medianías y la gente de la costa. Nosotros lo hicimos. Está feo que lo diga, parece que estoy presumiendo. No, tranquila, está en tu casa, no pasa nada. Pero vaya, yo recuerdo desde el año 2007 al 2015, los años que yo estuve en política, que siempre estábamos aprobando, estábamos inaugurando centros cívicos en los diferentes barrios, acercando a la cultura, a la formación, a toda la población, a todas las franjas de edades. Como a lo mejor podíamos estar en los cristianos, como podíamos estar en las Américas celebrando un evento internacional, atendiendo a todo el turismo. Qué sé yo, yo creo que todo se puede hacer. Lo que pasa es que para eso tú tienes que trabajar mucho, conocer muy bien tu municipio, lanzarte a la calle, escuchar a la gente y a partir de ahí elaborar un proyecto que sea bueno y satisfactorio para todos. Es verdad que nunca se van a poder atender todas las necesidades que la gente te plantea, pero como mínimo escucha a la gente, atienda sus demandas y en base a eso, pues trabaja y saca el municipio de adelante. Pero supuestamente el alcalde que tenemos es muy conciliador y habla con todo el mundo, supuestamente. Yo no sé si será conciliador y hablará con todo el mundo. Bueno, es el papel que le toca hacer, desde luego. Ese es el papel que le toca hacer. Pero, Félix, lo que yo estoy recogiendo en la calle desde que yo... ¿Es todo lo contrario? Pues sí, la gente se siente muy defraudada, la gente se siente engañada. Porque si tú recoges los programas políticos del Partido Socialista, tanto en el 2015 como en el 2019, y tú ves qué capacidad de gestión y de desarrollo de esos proyectos, de esas propuestas ha tenido, vamos, yo creo que ni el 2% se ha cumplido. Da la impresión de que... Por no hablar, por no hablar, perdona, por cómo ha acabado toda esta historia. Exacto. Da la impresión de que has ido a hablar con el pueblo y te ha dado como más fuerza eso, ¿no? Hombre, es una cosa que te anima a intentarlo, ¿sabes? Porque... Hombre, si llegas ahí es un muro de silencio la gente... La gente piensa que esto de dedicarse a la política, ah, estos son unos vividores... No, así como siempre. Y no tiene nada que ver. Nada que ver. Si tú te tomas esto en serio con la responsabilidad de vida... Efectivamente. No solo... No solo... A ver, lo pasas mal a veces, ¿sabes? Muchas veces también porque no eres capaz de poder dar solución, ¿no? Pero que menos que intentar estar ahí y escuchar a la gente. Lo que no puedes hacer es ir a ver a la gente, a engañarla, a sacarle el voto y luego olvidarte. Pero lo bueno de la ONU en el 2023 es que va a estar divertida la cosa porque hay un montón de partidos, ¿no? Esto también es un cambio, ¿no? Yo lo que espero realmente es que esto sirva. Vox, Podemos, Fuerza Canaria, Partido Popular, Colegio en Canaria, el PSOE... Y otros partidos nuevos. Nueva Canaria. Que ha surgido por ahí también. Bueno, que todo el pueblo... El MEI no. El MEI al final dijo que no. No es una cosa extraña. No lo sé. Pero hay un montón de partidos. Un montón de partidos somos, sí, señor. Eso no... Lo que vaya a pasar no lo sé, pero... Eso es apasionante, ¿no? Se flamenta el voto, no llegan todos suficientes, pero hay la mayoría absoluta. Hay un montón de cábalas... Cualquiera sabe lo que pueda llegar a pasar. Pero yo creo que lo más importante... Bueno, y después el pueblo diciendo que está descontento. Sí, lo más importante, Félix, si me lo permite, yo creo que es animar a la gente a que... ¿A que vote? ¿A que vote? Claro, hay que votar. A que ejerza ese derecho, ese derecho que es el principal derecho que nos trajo la democracia, ¿no? Exacto. Y si hay tanto hastío y tanta... Es que la abstención... Con tanta decepción con los políticos, pues... O participan en la política de manera activa también. Caray, cuánto me gustaría a mí ver un montón de chicos y chicas jóvenes acercarse a la política, que vengan con nuevas ideas, con... Porque a veces eso hace falta también, ¿no? Tener la visión de ellos, de cómo ven esto, de que vean la política realmente como una herramienta que sirve para mejorar la calidad de vida de todos, para poder transformar la sociedad, para poder avanzar, para poder vivir en paz y tranquilamente, que al final la gente lo que quiere es eso, no quiere más. Así lo veo yo. ¿Será que vengo del área de servicios sociales? Ya te veo. Todo pacífico esto. Un poco más nos metimos de hippie los dos. ¿Eh? Hombre, soy más partidaria de hacer las cosas desde el consenso, el diálogo, la emoción, el cariño, el amor por tu municipio, que de estar en guerras y en trifulcas, que a lo que nos llevan a tener el municipio secuestrado, como lo tenemos a día de hoy, que no avanza, que ha perdido liderazgo, posicionamiento. O sea, es que yo lo digo muy claro, y es una de las cosas que voy a decir mañana en mi discurso. Comparan ustedes los ocho años de coalición Canaria-Darona de mayorías absolutas con los ocho años del Partido Socialista. Vean ustedes cuál ha sido la gestión, cuál ha sido la capacidad de ejecución de esos presupuestos, porque al final la gente lo que le interesa es eso, son los resultados, y los resultados a la vista están. ¿Me das la oportunidad de si compáralo? ¿Y si encuentran lo mejor? Pues cómpralo. Gracias, Clara. Así es. Gracias a ti, Félix. Encantado. Y mañana a las siete, ¿no? Central Central. Mañana a las siete, sí. Presentación. Anímense ahí y escuchen. Sí, aprovecho la oportunidad. Supongo que escuchan lo mismo que has dicho hoy, ¿no? ¿Perdón? Parecido a lo que has comentado. Sí, parecido, porque además es la verdad. Pero tiene que guardar alguna sorpresa mañana, ¿eh? Es la verdad lo que pienso y en lo que creo firmemente. Pero alguna sorpresita tiene que guardar para mañana, ¿eh? ¿Perdón? Tiene que guardar una sorpresita para mañana, ¿eh? Sí, alguna cosita guardar. Bueno, nada, señores. Esto se acaba. La tertulia. Coalición Canaria por partida doble. Para esto puede ser un póker, vamos, un jugador a lo máximo. Clara Pérez, Sandra Rodríguez. Muchas gracias, Clara. Un placer. Un placer. Tu casa, buenas noches. Hasta luego. Hasta el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.